93.0 FM 93.0 FM Si usted es empresario o dispone de una mediana o pequeña empresa PYME, le ofrecemos la oportunidad de anunciarse a unos precios acordes a su nivel, ofreciéndole un espacio publicitario en el programa dedicado a pequeñas y medianas empresas, la 93.0 FM con las pequeñas y medianas empresas. Llámenos para mayor información al Departamento Comercial, 91 872 99 16 o envía un WhatsApp al 606 73 9464. Le informaremos detalladamente. 93.0 FM Jorge Plaza, Medios Días en la Onda. Señoras y señores, qué bonito día que sí, qué bonito, sí. Cuánto, cuánto sea un madre chulo, padre. Bienvenidos, ¿cómo han pasado ustedes la noche? Bien, sí. No sé si usted sabe el día de hoy. Como en los tiempos de Isidro, estos son tiempos de división y de crispación. Contemplando la ropa que abrí, no morirá. Si se llama usted Isidro, felicidades. Si usted se llama Isidra, pues también feliz día de hoy. Y si usted se llama Isidrina, sin alcohol. También muchísimas felicidades, de verdad. Bienvenidos, amigos oyentes, a este que es su programa, que se llama Medios Días. Y hoy han dicho, vamos a comenzar con un chotis, pero este es un chotis de una película que se titula De Madrid al cielo. De Madrid al cielo. Este es el que han elegido, pero yo había elegido otro que quizá, pues, sea más conocido, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, no sé si esto. Sí, dichi soy el chulma que castiga. Bienvenidos, amigos oyentes, a Medios Días, a la sintonía de la 93.0, que es donde usted nos oye, en el 93.0, para la zona sureste de Madrid. También usted nos sintoniza en el 105.1 de su frecuencia modulada para toda la comunidad de Madrid, con una programación paralela que es la de Bon Radio, Bon Cine y Bon Televisión. Y también, con el horrocanillo de fondo que estoy aquí dando a la manivela de la ranilla. Y también a través de nuestras emisoras asociadas en toda España, eso en la FM. Que cuantos quisieran, todo eso en la FM. Y también nos sintoniza usted ya por la app o por las webs, como, por ejemplo, la93fm.com, radiosurestemadrid.com, r44radionline.com y lo que de toda la vida es radioespaña, radio-medioespaña.com. Y en los mejores directorios internacionales, de pago, eh, de pago, sispleo, por favor, de pago, y además todo capitaneado por la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. Reciba usted y usted un saludo así de cordial. En nombre de todo el equipo, y en nombre también del que les habla Jorge Plaza. Pero yo por Jorge Plaza no, ¿sabe? Yo no... Es decir que por Jorge. Yo soy su amigo el de la radio. Yo soy el chulapo, el chulapo de la radio en España, que hoy voy a hacer el programa sin moverme de la baldosa. Y usted me va a girar hacia la derecha con perdón o hacia la izquierda con más perdón. Bueno, usted me lleva, y ahora sí hago como que me apoyo en el WhatsApp, me apoyo. Claro, si esto ya lo sabía yo, y me pongo así, ¿eh? Usted me va girando y usted me lleva durante dos horas de radio en directo. Eso que han escuchado de fondo es el WhatsApp del programa, porque ahí tenemos un número que es el 606-739-464, 606-739-464, que es ese, el que suena es el WhatsApp del programa, donde ustedes nos dejan sus mensajes en este día tan especial, en este 15 de mayo. Digo, San Isidro, San Isidro, como decía Paco, mi amigo Paco, de mejorada del campo, decía Paco, San Isidro pescador. Digo, ¿cómo? San Isidro pescador. Paco dice, sí, San Isidro pescador. Y luego, su mujer, que es una maravillosa señora, dice, no sea bruto, Paco, que no es San Isidro pescador, es San Isidro cazador. Digo, ¿sí, señor? Digo, ¿será San Isidro labrador? Y me dice Paco, dice, ¿qué pasa? Que antes de labrarnos pescaba, digo, yo que sé, yo que sé, y mire, 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 San Isidro. Así está, el bailar los chotis, es lo mejor que podemos encontrar, porque el hombre no se mueve, están los pies juntos, y es su pareja, la que, le lleva por la pradera de San Isidro, San Isidro pescador, como decía el otro. Ese es el, el WhatsApp del programa, 606-739-464, también tenemos para usted, querido amigo mío de España, tenemos el Messenger del programa, porque si saludamos a los amigos del WhatsApp, también saludamos a los amigos del Messenger, que los tengo aquí todos colocaditos, en contactos, que no es usted del Messenger del programa, bueno, pues miren, nosotros tenemos un grupo público, que tiene casi 4.000 oyentes, casi 4.000 oyentes, ya, de la sintonía de la 93, ¿qué tiene que hacer usted para estar en el Messenger del programa? Primero, primero, en Facebook, pone, buscar, en ese buscador, escribe usted, somos la 93FM, somos la 93FM, y automáticamente le redirige, al grupo público, donde, somos casi 4.000, y lo bueno que tiene el Messenger, entre otras muchísimas cosas, es que tenemos el nombre de los contactos, con mucho tacto, son contactos, con muchísimo tacto, los que están en el Messenger, y además sale la foto, y el pilotito verde, que nos conecta directamente, acá del oyente, vamos a saludar a Guillermo, saludamos a Irene, a Jorge, a Estela, a Beatriz, a otro Jorge, a Cris, a Cris, a Cris, saludamos a Marta, saludamos a Olga, saludamos a Javed, o Yaved Javed, con J y acabado en D, saludamos también a Lidia, saludamos a César, a Susana, a Jesús, a Juan José, a María del Carmen, a Toñi, y ya está, y ya está, ya está, como que está, que sí, que está, que sí, que pasa. A todos ellos, bienvenidos a este programa, de mi Arrégoles, vaya pedazo de mi Arrégoles precioso, medios días, en la sintonía de la 93. Ustedes nos dejan sus mensajes, y nosotros somos los que los vamos leyendo, algunos se pueden leer, otros no, hacemos tres programas a la vez, mire, hacemos este, desde las 12 del mediodía, hasta las 2 de la tarde, en este instante son las 12 y 8 minutos, exactamente, 12 y 8 minutos, caminito de 12 y 9 minutos, y estaremos hasta las 2, después, este es un programa, después, por la noche, se repite en redifusión, el programa, de 10 de la noche, a 12 de la noche, en redifusión, se repite, este es el segundo programa, y hacemos otro programa, a través de Messenger, porque ahora, por ejemplo, me están escribiendo, me escribe Elisa, y me dice, hoy, como, carne de toro, madre mía, carne de toro, carne de toro, a mí lo que me gusta, es el rabo, con perdón de la expresión, el rabo de toro, y me encanta mucho, gracias Elisa, esto lo puede leer usted, en Messenger, aquí no es usted, de nuestro Messenger, pues eso, lo arreglamos enseguida, usted me envía el WhatsApp, y yo la acepto, y ya está, claro, el Messenger, muy bien, nosotros, ahora por ejemplo, cuando ha puesto Elisa, pues hoy voy a comer, carne de toro, pues ha puesto otro oyente, debajo, y será rabo, sabe, esto, y yo escribo aquí, mis cositas también, y hacemos un programa, interactivo, a través de Messenger, y de vez en cuando, también a través de WhatsApp, o sea, que son muchos, frentes abiertos, en este día tan especial, en este día festivo, que esa es otra, es un día festivo, y dirá la gente, y, 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 ¿a quién es festivo? Es festivo, pues para todos los amigos, del centro de la ciudad de Madrid, y son muchos pueblos, de toda la comunidad, que hoy, celebran su, festividad, son muchos, hay alguno, como que no, por ejemplo, Arganda del Rey, Arganda, el trabajar, no hay fiesta, que no hay fiesta, que no hay fiesta, que no hay fiesta, de todas formas, como dice, por ejemplo, Duli, buenos días, Duli, dice, mucha fiesta, veo yo, y es verdad, Duli, gracias por escribirnos, ah, bueno, y, y sigue escribiendo, y dice, ya estamos a un tiro de piedra, del fin de semana, bueno, estamos a miércoles, queda, queda un ratito, para el fin de semana, bueno, mucha gente se incorpora ya mañana a trabajar, que es jueves, y así lo tiene casi hecho, para el fin de semana, y es que somos así, es cierto, ¿cómo se puede entender, cómo se puede llegar a comprender, que tengamos una semana santa, un puente grande, o sea, un puente largo, después, que venga seguidamente otro puente, que es el de mayo, que ha sido el puente más largo, de todo el año, y cuando acabe el puente de mayo, nos encontramos directamente, con un festivo, un miércoles, el día 15, pero si, a ver, no me extraña, que los jefes, y los empresarios, estén así, de un mira a mí, no me toques, es fiesta, es fiesta, así no se levanta cabeza, ya se lo digo yo, sé que si, yo, oiga, pero yo no hago fiesta, porque a mí me gusta mucho el trabajo, usted piensa, que si a nosotros, nos hubieran dicho, hoy es un día festivo, usted piensa, que nosotros, nos hubiéramos ido, pues claro que no, hombre, estaríamos con usted, aquí, tranquilamente, en la sintonía, de la 93, hablándoles de muchísimas cosas, aquí habla hasta las 2 de la tarde, en repetición, en redifusión, hasta las 12 de la noche, que sí, dice Fernando, buenos días, buenos días Fernando, dice feliz San Isidro, hombre, feliz San Isidro, me gusta mucho, el rabo de toro, pero yo prefiero, a estas horas, un pulpo, a la gallega, o un pulpo, a la parrilla, como apunta usted, Fernando, apunta usted muy alto, pues sí, 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 me estoy imaginando, ahora mismo, por mi mente, pasa el pulpo a la gallera, y, 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 y también, a la parrilla, Marta, buenos días amigos, buenos días Marta, y de postre, las tontas y las listas, ahora las rojillas, de San Isidro, está aquí, ven, ven, me quedo con las mollejas, dice Marta, a mí, que las mollejas, no ha sido un plato, y es que, esta hora, es una hora muy chula, y nunca mejor dicho, es una hora muy chulapa, para, hablar de, de comer porque es una hora fíjese las doce y trece minutos es una hora como que no se puede comer porque es muy temprano en españa y a lo mejor es un poquito tarde para el tentempié o el aperitivo no sé son horas extrañas son horas pero bueno que hablar de comida no viene nada mal sobre todo porque escuchar hablar de comida no engorda que eso es también muy importante que está tan teresa buenos días chulapos buenos días teresa feliz anisidro feliz anisidro me quedo yo con gambas pone me quedo yo con gambas frescas a la plancha o al ajillo muchas gracias teresa las gambas antes hemos hablado de pulpo ahora de gambas a la plancha de gambas al ajillo que apetito verdad pero no piensen ustedes que al estar en san isidro tendríamos que probar por ejemplo unos callos no se comería ustedes unos callos ahora sí unos gallitos con su toque justo de picante y coge usted el tenedor pincha el callo y le sopla un poquito porque el callo está caliente sopla usted sopla usted el callo ahí como está de calentito el callo y moja usted pan en la salsa de esos callitos madrileños uy como pica como pica y coge usted un vino de la zona y echa un traguito y después una palomita en el botijo hay mucha gente que no sabe beber del botijo más adelante les explico la forma más fácil de beber de un botijo yo tengo tenía un amigo mío que decía fíjese usted lo que es la vida como como la gente que bruta es la gente de verdad la gente este amigo mío era muy bruto muy bruto y sin ser de bilbao el saber de la zona y dice ese si es que yo me da esta vergüenza ajena decirlo este el pedazo de borrico de mi amigo no voy a decir el nombre por una vez en la vida no voy a decir que es que no que no no lo voy a decir porque sé que me está escuchando y él se estará riendo en este instante y el que coge el botijo y empieza a beber por el lado los botijos tienen dos agujeros según mi amigo dos burejos el burejo fino y el burejo gordo y éste cogía por el agujero gordo y bebía que pasaba que se caía todo el agua le mojaba la cara la camisa los pantalones digo pero vamos a ver animal por qué no debes del pitorro fino y de eje por el agujero grande sale más agua digo pero será tonto claro que sale más agua pero si le digo el agujero fino el pitorrito el botijo ese botijo no me diga no tendrá usted en su casa o no recordará usted ese botijo en la puerta de la casa con su forro de ganchillo recuerda usted el botijo con el forro de ganchillo y en el tapón en el tapón en el agujero grande tapadito así con una especie de forro de ganchillo y en el agujero pequeñito en el pitorrito pequeñito una especie de palo para que no se cuelen los bichitos y el palo iba unido a una cuerda a lo que es el la agarradera del botijo el hombre el botijo como se ve de un botijo pues es el mecanismo del botijo es muy sencillo mire se coge el botijo primero se llena de agua a ver si le va a pasar que se pone usted el pitorro en la boca con perdón y dice no cae nada no cae nada si no lo ha llenado cómo va a caer llena usted el botijo de agua por el agujero grande no pues tarda menos y se desperdicia menos agua no llene usted el botijo por el agujero pequeño se llena en el botijo por el agujero grande cuando cree usted que está lleno el botijo bueno pues cuando el agua salga por el pitorro pequeño o por el grande coge usted la ovación no es recomendable que el botijo esté lleno por dos motivos el primero es que pesa demasiado depende del tamaño del botijo no vaya usted a tener un botijo igual que un barril de cerveza el botijo tiene que ser muy manejable es decir que se vaya usted al campo y se lleve el botijo que vaya usted a los toros por ejemplo y se lleve usted el botijo o que vaya usted a su boda y se lleve usted el botijo o vaya ustedes a los juzgados y se lleve su botijito su botijo entonces levanta usted lo que es el botijo y lo inclina por el pitorro pequeño hasta que salga un chorrito de agua si ve que cae poco chorro suba usted el brazo derecho haciendo que el culo del botijo se eleve y por consecuencia se haga el chorro directamente por el agujero pequeño ¿cómo se para un botijo? me preguntaban el otro día los oyentes ¿y un botijo cómo se para? pues un botijo se para haciendo la misma función pero al revés cuando quiere usted deja de beber pues quita despacito el brazo derecho si es diestro o el izquierdo si es zurdo baja el culo del botijo se corta el chorro de agua y lo deja usted en el suelo siempre que haya bebido usted de un bodijo o de una bota es muy importante que cuando acabe se limpie con la mano o con la manga larga con la camisa o con lo que lleve y haga ¿se imagina usted? echa un trago de vino de una bota y cuando ha bebido bien se limpia así con lo que hay o cuando bebe usted agua que se hincha de agua deja el botijo en el suelo se limpie y hace Minerva que nombre tan bonito Minerva dice jajajajaja buenos días sois los mejores muchas gracias muchas gracias me gustaría verla beber del botijo dice rafael yo me conformo con los torrenos de soria y yo también no se da cuenta usted que ahora está de moda los torrenos rafael gracias por escribirnos y buenos días a usted también no se da cuenta que está de moda el torreno el torreno o sea antes los torrenos se miraban así un poco porque el torreno lo bueno que tiene es que es un minuto en la boca y después toda la vida en las caderas y en la trepita bueno pues antes los torrenos decía la gente uy los torrenos no uy que son los torrenos y ahora pues fíjese usted el torreno es un artículo de lujo le cobran por unos torrenos 6 o 7 euros no sé se los parten así y dice y todo el mundo tiene torrenos de soria aquí todo el mundo tiene torrenos de soria menos los de soria o melones de villaconejos todo el mundo tiene melones de villaconejos menos los de villaconejos y las anchoas que las anchoas de santoña pero si no hay en santoña no hay anchoa ya nada más que para lo del pueblo dice violeta hoy que hombre tan bonito violeta buenos días buenos días violeta dice hablando de comida yo con un asado de lechal o un cochinillo o un cabrito me conformaba jodido yo y yo también sí y después trae una lista de una tonta las dos que no sé si se puede decir las tontas y las listas porque según esto del panorama político no sé si nos permiten decir tontas o listas porque lo mismo se dan si dice usted tonta las listas se dan por ofendidas y si hizo este listas las tontas a lo mejor también vaya usted a saber dice cayetano a través del whatsapp del programa del 60 67 39 464 yo no quiero tanta ganancia buenos días buenos días también os de galleta no dice yo con unos rollitos de pavo rollenos de ensaladilla rosa me conformo es que al final hemos empezado hoy con nuestros aperitivos y nuestros temtem pies y es que nos está despertando el abetito claro dice en mí buenos días amigos buenos días en mí tanto como destaca yo con un bistec de ternera vuelta y vuelta me conformo si aquí no si aquí al final hemos empezado con el pulpo hemos empezado con las gambas y estamos bajando ya al rollito de pavo y al y al bistec y abrigo de petit gris javier dice buenos días amigos buenos días javier cazón en adobo muy rico la fritura una friturita de cazón y boquerones en querido amigo javier gracias gracias por un consigo ensalada claro que sí la chica del 17 hombre no tiene 17 tiene alguno más es nuestro querido amigo y sin embargo compañero álvaro montejo qué tal cómo estás hola jorge qué tal cómo estás pues celebrando san isidro anda igual que yo dejándome llevar hoy el programa lo hacemos desde una baldosa y yo me dejo llevar por los oyentes ya te ha venido dos churritos hoy churritos sí y me querían dar una palomita y digo no por dios porque yo leila nis no los puertos y quería que echarle igual además por la mañana puf quita chica quita hombre a verte espabilas pero luego ya no 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 remontas en todo el día explicado hace un rato que se ve mejor por la parte fina del botijo que no por la parte gorda que yo tenía un amigo mío que me vio por la parte por el agujero gordo del botijo porque decía que caía más y claro que caía se podía empapar san isidro san isidro y el patrón de madrid creo que es no el patrón de más y señor yo tenía otro amigo que san isidro pescador si es labrador y de bueno pero antes también pescaba no de las peces muchas hombres en madrid como no pescara en el manzanares las luchas o algo de eso lo que tengo claro clarísimo es que san isidro era de madrid eso lo tengo claro madrileños seguro exacto cuál es la historia que la conoces pues según cuenta fue es el patrón de la capital madrileño del siglo 21 un hombre del campo con gran carisma por su trato cercano y por ser un santo eficaz y dice la leyenda que la pradera fue el escenario de muchos de sus milagros incluida la fuente que hoy sigue emanando yo la verdad que es que la historia de san isidro como tal no la conocía mucho pero es interesante muy interesante sí sí hoy es día 15 15 de mayo del 2024 y tenemos días nacionales y también días internacionales que se celebra hoy álvaro exacto aparte de san isidro el patrón de madrid tenemos el día internacional de las familias aunque hoy pues enhorabuena a toda la familia internacional de las familias que la verdad ellos estos días creo que es concienciación de la felicidad y de cuidar a tu jugador a tu gente querida porque si no la verdad que estos días internacionales la familia ya hay de todo lo más importante exacto por lo menos eso decía corleone la familia lo más importante bueno ese cuidado como te salgas de ella teníamos también el día internacional de la objeción de la conciencia tan importante de conciencia el pensamiento crítico los objetores de conciencia no iban a la mili hacía muchísimos años es verdad luego también ya esto es un poquito más serios el día internacional de la esclerosis tuberosa el día internacional del síndrome de Ehlers-Daslos que te preguntarás qué es pues mira lo tengo en la punta de la lengua pero qué es qué es pues el día internacional de Ehlers-Daslos es es una patología la verdad poco poco frecuente y de carácter hereditario es un síndrome que hace alteraciones genéticas basadas en la producción de colágeno en el organismo con lo que el tejido conectivo que se nutre de proteínas y demás no se desarrolla bien entonces pues puede hacer mala cicatrización de la piel hematomas muy frecuentes facilidad en hacerte esguinces y demás pues vamos te falta colágeno en el cuerpo con lo que si te falta colágeno no funciona bien hereditario y difícil tenemos algún día más algún día otro de una enfermedad rara la mucopolisacaridosis que el nombre la verdad que también tela y es que el cuerpo no puede descomponer adecuadamente ciertos tipos de moléculas llamadas glicosaminoglicanos que el nombre detrás de que esto produce realmente retraso en el desarrollo en los niños cambios faciales problemas respiratorios cardíacos trastornos óseos enfermedades raras pero que se les da poca visibilidad y pues hoy es su día y ánimo a todos los pacientes de ello es el 15 de mayo y por último el día nacional del pisco el día del pisco del pisco te gusta el pisco a ti jorge que es una bebida es una bebida no lo has probado no sé si es peruana o ecuatoriana pero aquí dice que es de chile chilena debe ser de origen chileno aunque si yo he escuchado que se es pues se bebe más en en perú méxico también el pisco sour estos cócteles que la verdad que están riquísimos sí lo probé una vez hace ya pues muy poco el día de la madre concretamente y hijo el que fuertes sí sí es como el mezcal son bebidas de estas que hay que estar hecho hecho y derecho como el orucito blanco que está está fuerte y si cogemos en este instante la agenda de los cumpleaños de las amistades de contactos de álvaro montejo pues tenemos que felicitar en primer lugar a usted ese cumpleaños en segundo lugar que famoso amigo de álvaro cumpleaños pues la verdad que tenemos la agenda un poquito escasa hoy la verdad que no era un día de mucha natalidad pero por ejemplo tenemos el cumpleaños de el gran guayomi el gran guayomi que cumple ciento 69 añitos que es el número tan bonito 69 correcto y luego ya por último tenemos el cumpleaños que este la gente más joven si que le sonará joseph queen que cumple 31 años que tampoco está mal que este actor se ahora mismo está pues es muy famoso por la última temporada de stranger things bueno pues felicidades a estos dos amigos de álvaro montejo en la agenda especial de hoy san isidro día 15 de mayo del 2024 gracias álvaro a ti jorge como siempre hasta ahora hasta ahora la gente ya la crítica porque hace tiempo que no se explica a dónde va la chica también planta por eso las vecinas la están por murmurar y al verla tan compuesta lo dicen al pasar dónde se mete la chica del 17 de dónde saca por tanto como destaca pero ella dice 93.0 desea alquilar un coche furgoneta camión isothermo o frigorífico la solución es autostrada nuestros precios no tienen competencia autostrada en arganda del rey camino de san martín de la vega número 21 teléfono 91 871 92 91 91 871 92 91 sucursales en alcalá torrejón azuqueca y guadalajara en alquiler de vehículos no lo dude autostrada desde 1973 para ponerte en contacto con nosotros envíanos un whatsapp al 6 0 6 7 3 9 4 6 4 atención promoción en campo real quieres vivir rodeado de naturaleza quieres estrenar tu nuevo hogar a un precio increíble increíble pues ahora es tu oportunidad desde 98.000 euros masiva bilsa tiene lo que necesitas edificio de viviendas en campo real a 30 minutos de madrid localidad donde poder disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad edificio con únicamente 12 viviendas divididas en dos portales con 6 viviendas cada uno con uno y dos dormitorios y todos con trastero incluido en el precio y plaza de garaje opcional todas exteriores con calidades inmejorables ven a visitar nuestra vivienda piloto y descubre tu nuevo hogar atención 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 solamente quedan 4 viviendas 4 viviendas entrega de llaves inmediata infórmese en bilsa grupo inmobiliario avenida de madrid número 134 avenida del ejército número 14 en arganda del rey y avenida de pablo iglesias número 81 en ribas vacía madrid 91 8 75 75 75 75 o en www.bilsa.es 93.0 fm anúnciese en la 93.0 fm departamento comercial teléfono y whatsapp 606 73 94 64 si usted es empresario o dispone de una mediana o pequeña empresa pyme le ofrecemos la oportunidad de anunciarse a unos precios acordes a su nivel ofreciéndole un espacio publicitario en el programa dedicado a pequeñas y medianas empresas la 93 fm con las pequeñas y medianas empresas llámenos para mayor información al departamento comercial 91 8 72 99 16 o envía un whatsapp al 606 73 94 64 le informaremos detalladamente 93.0 fm 93.0 fm la 37ª y penúltima jornada de la liga y esports ya está aquí desde el sábado 19 de mayo a las 9 de la noche en mendizorroza a la vez getafe y el domingo viviremos una apasionante jornada unificada con duelos muy interesantes por el descenso la permanencia europa y los puestos de cabeza atleti club de bilbao sevilla atlético de madrid osasuna el barça recibe al rayo betis real sociedad cádiz de las palmas mayor calmería con todo en juego granada celta valencia girona y el villarreal que cerrará jornada recibiendo en casa al campeón de la competición el real madrid ya sabes no te pierdas esta penúltima jornada ligera que decidirá el devenir de todos los puestos de la tabla la liga y esports 93.0 fm la 93 deportes avance deportivo con roberto gonzález 93.0 jorge plaza medios días en la onda no 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 sí 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 lo que es el whatsapp y tengo en el messenger hasta arriba de platos hemos empezado hace hace pues más de media hora y los oyentes con lo del pulpo un oyente el pulpo y otro bien que nos ha enviado es que si las gambas y seguimos seguimos hemos ido bajando hasta el rollito de pavo un relleno de ensaladilla rusa y me dice virginia buenos días buenos días yo me quedo con el salmorejo cordobés que rico también y virginia yo con el gazpacho me encanta el gazpacho hay algunos restaurantes yo no sé cómo lo ven ustedes hay algo jesús hay algunos restaurantes que usted pide un gazpacho y le ponen una especie así como de cuenco de gazpacho pero ya le echan dentro el acompañamiento esto lo ha visto por estos ojitos que tengo de errores que se va a comer la tierra lo han visto yo me he dado con la boca abierta o sea cómo se puede servir un gazpacho ya con las cosas dentro y si a mí no me gusta el que se cree normalmente los gazpachos lo que se hace es servirlos y luego usted si así lo desea le va echando el acompañamiento que quiere hay mucha gente que no le gusta el gazpacho con nada que se lo bebe como si fuera un vaso de agua pues como yo por ejemplo en fin pero yo soy amante del gazpacho nuestro gazpacho marisa dice buenos días bueno que a todo esto vamos a echar una ojeada a la agenda radiofónica si nuestros oyentes me lo permiten marisa dice buenos días a todos ya queda menos para el fin de semana gracias marisa felicia disidro felicia disidro marisa dice marisa donde estén las alitas fritas con su punto justo de sal y de limón que se quite todo el pulpo del mundo una salita no me diga que no se comería usted unas alitas así fritas con su punto justo de sal y un chorro de limón por encima en este instante yasmina dice yo me quedo con los macarrones con chorizo gracias yasmina buenos días a usted también yasmina 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 dice mar lasaña de verduras lasaña de verduras mmm que bien suena esto gracias mar champanjorgen y toca yo dice donde estén las costillas a la barbacoa buenos días a todos pues mire usted yo creo que hoy me voy a comer yo unas albóndigas y tengo la sensación de que si hoy me toca el albóndigas se lo digo que ayer no me las comí y claro mi pareja dice no la voy a tirar o sea que hoy hoy me toca las albóndigas venga vamos a echar esa ojeada nuestra agenda radiofónica y así les contamos quiénes son los protagonistas que van a estar con nosotros hasta el final del programa en la 93.0 de su frecuencia modulada la 93 fm.com en el 105.1 de su frecuencia modulada 93.0 y 105.1 para toda la comunidad de madrid con la programación paralela de bon radio de boncine y de bon televisión también a través de nuestras emisoras asociadas en españa todo esto a través de lo que es la onda es decir el punto del día la antena y luego a través de la de internet pues en la app y en las webs la 93 fm puntocom radio sureste madrid puntocom r44 radio online puntocom y radio guión medio espana puntocom también estamos en los mejores directorios internacionales y todo en cadena este programa amigos oyentes se repite por la noche de 10 a 12 de la noche tenemos un whatsapp que es el 606-739-464 y un messenger que está abierto para usted en somos la 93 fm y ahora si usted me lo permite vamos a echar esa ojeada a la agenda radiofónica y así les contamos quiénes son los protagonistas que van a estar con nosotros hasta el final del programa de este pedazo de programa que se llama medios días en san isidro y es san isidro san isidro dice maría ángeles buenos días a todos felices a mis hidro yo digo madrid con z y poner a z así de grande en mayúscula pues yo digo gracias maría ángeles buenos días a usted también yo no digo madrid con zeta yo creo que digo madrid sin 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 de de dónde eres de madre de dónde vive madre hay mucha gente que dice madrid dónde vas voy a madrid a mí me dicen no sé estás en la playa y sobre eso sois de madrid digo sí dónde vives en madrid madrid más de ahí viene el chocis no el de madrid madrid dentro de nada vamos a contarles amigos oyentes la información más cercana a su casa vamos a contarles la información más cercana a usted champán o sea vamos a contarles las noticias seguidamente abrimos nuestra sección de cumpleaños los cumpleañeros los los amigos que cumplen años hoy en san isidro que por cierto yo tengo un amigo mío que se llama isidro qué cosa más tonta verdad que cumple años hoy por lo tanto si usted cumple años hoy muchísimas felicidades amigo o muchísimas felicidades amiga le deseamos lo mejor le deseamos que sea un día fantástico un día maravilloso que lo haya cogido usted festivo le deseamos que dios reparte a suerte que lo base divinamente que esté rodeado de amigos de amigas y que tengo usted muchísima salud y que se gaste poco que esa es otra y por otro lado si usted querido amigo por otro lado quiere que felicitemos a alguien en su nombre si usted quiere que felicitemos a esa persona especial a esa persona maravillosa en su vida bajo su responsabilidad y en su nombre nos tiene que enviar un whatsapp al 606 739 464 indicándonos su nombre el nombre del cumpleañero cumpleañera el número de años que cumple la fecha en la que cumple años y desde qué parte de españa me sintoniza usted y nosotros le felicitamos en su nombre y después a modo de regalo le enviamos la grabación para que si usted lo tiene bien la reparte entre sus seres queridos es un regalo diferente porque a todo el mundo le gusta que le feliciten por la radio es un regalo original y un regalo económico porque nosotros por esto no cobramos nada de nada seguidamente abrimos nuestro apartado la radio pregunta y el pueblo responde una sección donde natalia sánchez sale a la calle todos los días de lunes a viernes micrófono en mano y pregunta cuestiones de actualidad por ejemplo hoy tienes a mis hidro a las cuestiones de natalia sánchez en la sección la radio pregunta y el pueblo responde con el único fin de escuchar lo que más nos gusta que son las opiniones de un pueblo tendremos amigos oyentes nuestra hora del buen comer nuestro momento culinario y gastronómico de la sintonía con maese darío de punto alvarez que todos los días en el radio cocina nos prepara un plato especial maestro que tal como estás muy bien muy buenos medios días buenos medios días cuál es el plato elegido en este día el de hoy creo que podría valer tanto como para estas horas como para por la noche por adelantar un poco roscón de queso un roscón de juicio roscón de queso que gracias maestro roscón de queso ahora después les contarán amigos oyentes cómo se hace el roscón de queso y esta chica champán alba gallego que si me he acordado de su nombre estará también con el radio rap o rap de radio un apartado donde hablamos de raperos y raperas españoles y ya sabe usted que todo lo que ocurra desde ahora mismo y hasta el final del programa se lo contaremos en directo en la 93.0 de su frecuencia modulada en la 90 en nuestras emisoras asociadas en la 93 fm puntocom en la app y en las webs también en los mejores directorios internacionales en cadena síganos a través de las redes sociales estamos en todas estamos en twitter estamos en facebook estamos en instagram estamos en youtube estamos en tic toc estamos en telegram estamos en messenger estamos en whatsapp o sea en toda la red tenemos un teléfono es el 91 872 99 16 también por otro lado tenemos el 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 correo que no me salía que es info arroba la 93 fm puntocom info arroba la 93 fm puntocom los postcards están en las redes sociales y ahora que le parece querido amigo oyente si echamos esa ojeada nuestra la bueno echamos esa ojeada a la información iba a decir echamos esa ojeada a la agenda radiofónica no no echamos esa ojeada a la información más cercana a usted 93.0 fm gm precios al rojo vivo en rapi mueble avilable de salón sólo 179 euros cheslon ahora 299 euros más ahorro más ofertas más barato sólo en rapi mueble el número uno del mueble y descanso garantía y calidad más de 230 tiendas en toda españa y en rapi mueble punto com para ponerte en contacto con nosotros envíanos un whatsapp al 606 739 464 es el momento de vivir mejor residencial faros del sureste promoción situada en la avenida del mediterráneo 12 con todo lo necesario para vivir con la mayor comodidad cerca de colegios institutos centro de salud supermercados y a 5 minutos del centro de la población edificio de sólo 18 viviendas de tres dormitorios con garaje piscina y zona de juegos el proyecto se ha ideado primando la calidad del diseño y los materiales empleados el respeto por el medio ambiente y los nuevos tiempos ha hecho que se diseñen las viviendas con las últimas técnicas en criterios de sostenibilidad y eficiencia energética de este modo conseguimos alcanzar el mayor confort para nuestros propietarios con calidades inmejorables y la posibilidad de elegir entre tres acabados diferentes no lo pienses más es el momento de elegir vivir mejor residencial faros del sureste es sin duda la mejor opción infórmese en bilsa grupo inmobiliario avenida de madrid número 134 avenida del ejército número 14 en arganda del rey y avenida de pablo iglesias número 81 en ribas vacía madrid noventa y uno ocho setenta y cinco setenta y cinco setenta y cinco o en www.bilsa.es si usted es empresario o dispone de una mediana o pequeña empresa pyme le ofrecemos la oportunidad de anunciarse a unos precios acordes a su nivel ofreciéndole un espacio publicitario en el programa dedicado a pequeñas y medianas empresas la 93 fm con las pequeñas y medianas empresas llámenos para mayor información al departamento comercial noventa y uno ocho setenta y dos noventa y nueve dieciséis o envía un whatsapp al seis cero seis siete tres nueve cuatro seis cuatro le informaremos detalladamente noventa y tres punto cero fm la 93 deportes avance deportivo con roberto gonzález noventa y tres punto cero nos acercamos poco a poco a la séptima cita del mundial de fórmula uno para adentrarnos en semana de gran premio y mola albergará este fin de semana una nueva cita de la categoría reina del automovilismo tras no disputarse el año pasado debido a las inundaciones veremos las mejoras de ferrari un aston martin dispuesta a dar un golpe encima de la mesa al reciente ganador de una carrera lando norris y a los red bull como no con sed de venganza desde el viernes diecisiete de mayo los libres uno a la una y media mientras que los segundos darán inicio a eso de las cinco ya en modo sábado los terceros entrenamientos libres comenzarán a las doce y media y la clasificación que dictaminará el orden para la carrera a las cuatro y el domingo la carrera disputada sesenta y tres vueltas desde las tres en el autódromo en zoedino ferrari 93.0 fm la noventa y tres deportes avance deportivo con roberto gonzález 93.0 mediodías en la onda con jorge plaza efectivamente amigos oyentes este es el tiempo de la información la información más cercana a usted a través de la sintonía de la 93 93.0 de su frecuencia modulada para la zona sureste de madrid también en el ciento cinco punto uno para toda la comunidad de madrid con la programación paralela de bon radio bon cine y bon televisión también a través de nuestras emisoras asociadas en toda españa en el dial y nos puede usted sintonizar a través también de las redes como por ejemplo en la app o en la 93 fm punto com o en radiosurestemadrid.com o r44 radio online punto com o radio medio espana punto com y en los mejores directorios internacionales y todo en cadena con la 93 tenemos el whatsapp del programa que es el 6 0 6 7 3 9 4 6 4 y el messenger que es somos la 93 fm la información más cercana a usted en arganda del rey amigos estamos desarrollando una innovadora oferta de ocio familiar basada en la tecnología arganda del rey desarrolla esta nueva iniciativa de ocio familiar que conjuga la tecnología y la historia para conocer la ciudad al tiempo que se está disfrutando de una divertida mañana en seda para pequeños y adultos y presentada dentro de las decimoprimeras jornadas de infancia y familia de arganda esta actividad permite aprender jugando en familia para todos los amigos de la localidad ya está disponible para realizarles más este pasado fin de semana durante su presentación ya ha tenido los primeros participantes para llevar a cabo estas jornadas es necesario acudir a la oficina de turismo de arganda del rey donde se ofrecerá toda la información necesaria arganda del rey desarrolla una innovadora oferta de ocio familiar basada en la tecnología los mayores amigos oyentes son protagonistas en esta semana son mayores con talento mayores con talento desde el pasado día 13 hasta este próximo domingo día 19 de mayo arganda del rey dedica una semana entera a nuestros mayores con un montón de programación y muchas actividades ayer les les comentábamos que es lo que hoy ha tenido lugar y es que hoy ha sido un día de excursiones por ejemplo a las 8 de la mañana los amigos de del centro de mayores se han marchado ávila tenemos la excursión ávila y después a eso de las 9 de la mañana una ruta de senderismo donde se ha salido en autocar para realizar esta ruta en la dehesa el carrascal la mañana que será jueves día 16 de mayo tenemos más actividades jornada de puertas abiertas en el centro de día antonio mingote a las 12 del mediodía el centro de día antonio mingote albergará una exposición de trabajos realizados por las personas mayores que acuden al centro también habrá actuaciones flamencas y una degustación de migas extremeñas ofrecidas por la casa de extremadura y celebramos a las 6 y media de la tarde ya mañana jueves día 16 la tercera parte de festival con talento actuación del grupo de teatro del centro de mayores y grupo del motín de arganda en el mismo centro de mayores semana de los mayores este año con mucho con mucho talento ahora la información deportiva 93.0 fm la 93 deportes avance deportivo con roberto gonzález 93.0 el último master mill sobre tierra batida comienza su segunda semana con muchas sorpresas y platos fuertes alcaraz y sin él no disputaron el torneo nadal y jokovic cayeron ya las primeras de cambio y otros como medvedev aún siguen sufriendo en este tipo de superficies esviatec sabalenca ostapenko sakari aún continúan en liza dentro del cuadro guita y cualquiera se pierde sus partidos tras el apoteósico final madrid con la número uno del mundo volviendo a coronarse como la mejor y claro tras concluir este torneo italiano el 19 de mayo comenzaremos la carrera hacia el segundo gran slam de la temporada en francia roland garros para después marchar hacia los propios juegos olímpicos disputados en suelo parisino en un final de mes que promete altos vuelos y diversión a raudales 93.0 fm la 93 deportes avance deportivo con roberto gonzález noventa y tres punto cero publicidad x punto com ¿deseas que tu negocio esté en los principales motores de búsqueda? somos una empresa líder en publicidad digital avanzada desarrollamos e impulsamos tu empresa con seo anuncios banners digitales creamos tu página web conoce las ventajas de potenciar en internet tu negocio y aumentar las ventas somos publicidad x visítenos en www.publicidadx.com o llámenos sin compromiso al teléfono 722 478 342 agencia publicitario oficial colaboradora de la 93 fm para ponerte en contacto con nosotros envíanos un whatsapp al 606 739 464 residencial paris 3 urbanización de 124 viviendas libres de 1 2 3 y 4 dormitorios todo con amplias terrazas y espectaculares áticos sin escaleras urbanización privada con piscina comunitaria y zona infantil todas ellas con plaza de garaje y trastero incluidos en el precio de venta consúltenos viviendas con sistema de climatización aerodermia saunier duval fachada con revistimiento sate y taliquería con sistema panel system certificado energético a plus con todos los servicios muy próximos supermercado ciudad deportiva farmacia colegio institutos y autobús urbano e interurbano y el metro a tan solo un minuto caminando ya puede ver nuestro piso piloto además aceptamos su vivienda como parte del pago consulte condiciones infórmese en bilsa grupo inmobiliario en la caseta de ventas a pie de obra o en la avenida del ejército número 14 en arganta del rey o en la avenida de pablo iglesias 81 en ribas vacía madrid noventa y uno ocho setenta y cinco setenta y cinco setenta y cinco o en bilsa punto es anúnciese en la noventa y tres punto cero fm departamento comercial teléfono y whatsapp seis cero seis setenta y tres noventa y cuatro sesenta y cuatro club noventa y tres fm si tiene un negocio o una pyme asóciese al club noventa y tres fm es gratis se beneficiará de importantes descuentos en publicidad también les podemos financiar a coste cero la publicidad porque la publicidad no es cara llámenos al departamento comercial noventa y uno ocho siete dos noventa y nueve dieciséis o por correo electrónico la noventa y tres fm radio arroba gmail.com si usted es empresario o dispone de una mediana o pequeña empresa pyme le ofrecemos la oportunidad de anunciarse a unos precios acordes a su nivel ofreciéndole un espacio publicitario en el programa dedicado a pequeñas y medianas empresas la noventa y tres fm con las pequeñas y medianas empresas llámenos para mayor información al departamento comercial noventa y uno ocho setenta y dos noventa y nueve dieciséis o envía un whatsapp al seis cero seis siete tres nueve cuatro seis cuatro le informaremos detalladamente noventa y tres punto cero la noventa y tres fm la radio con estilo noventa y tres punto cero o de la noventa y tres fm punto com va a viajar usted con los viajes de un hidalgo ¿y quién es el hidalgo? pues mi compañero Juan Hidalgo Juan Esteban Hidalgo efectivamente los viajes de un hidalgo con el señor Hidalgo ¿cómo está usted? hola que buenos días buenos días me he quedado sorprendidísimo cuando me has dicho que has ido a Moscú bueno que has ido a Rusia cinco veces he ido cinco veces cinco veces cinco veces ahora mismo por ejemplo Rusia no es una zona vacacional no aparte no te facilitan el visado por los problemas que todos conocemos claro por eso hemos querido hablar de Rusia y de los viajes a Rusia cinco viajes o sea a nuestro Juanín y su mochila dentro de los viajes de un hidalgo no se quedó a gusto en el primer viaje ni en el segundo ni en el tercero ni en el cuarto tuvo que hacer un quinto viaje a Rusia porque Rusia está ahora en el panel informativo al igual que Ucrania pues por culpa de lo que todos sabemos de una guerra entonces hay cosas muy bonitas de Rusia que parece como que estamos dejando de lado y cosas muy bonitas de Ucrania que claro hasta que se vuelvan a recuperar pues pasarán muchísimos años pero la pregunta es ¿por qué fuiste cinco veces a Rusia? bueno es que no existe Benidorm no está Torremolinos sí 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 existe Torremolinos Benidorm etcétera etcétera lo que pasa es que fui un poquito como por amor ah por amor al arte claro correcto bueno un poquito no un poquito fuiste muchísimo muchísimo cinco veces bueno y de los cinco viajes que has hecho a Rusia ¿cuál es el que más te ha gustado o cuál es el que nos quieres contar? voy a contar el que más me gusta a mí ¿vale? a ver a mí me gusta ir a Moscú a Moscú, Moscú capital ¿vale? es imprescindible ir a Moscú es un sitio a mí me gusta más que San Petersburgo que ahí también he ido pero el viaje le hiciste ¿cuándo? ¿en qué fecha? hoy hace algunos añitos antes de la pandemia antes de la pandemia ah bueno vale vale porque ahora 2018 2019 2020 creo 2016 2017 también o sea o sea con decir antes de la pandemia la pandemia ha marcado ha marcado un antes y un después en la vida de todos o sea antes de la pandemia cuando la cosa iba bien más o menos dentro de lo que cabe bueno bueno pues nos vamos Madrid-Moscú pero así de vuelo directo de vuelo directo Madrid-Moscú ya está exactamente una duración de cuatro horas y cuarenta minutos cuatro horas cuarenta minutos aproximadamente o cuarenta y cinco depende la ruta aérea por la que se tome bueno llegamos a Moscú tenemos tres aeropuertos en el cual está a modo a ver si no se pronuncia Domo de Dovo, Seremetievo y Nukobo ¿vale? entonces una vez ya llegando al aeropuerto de estos tres que he indicado pues la forma más rápida de llegar al centro de la ciudad es por el tren Aero Express su coste es aproximadamente o era de unos 500 rublos que son entre 7 y 8 euros más o menos una cosa así por 0,72 o sea que está bastante bien de precio para nosotros es económico para los rusos seguir a estar en Moscú es súper carísimo porque su nivel de vida como mucho son 600 euros de salario o sea que no superan ese salario estoy hablando de médicos o abogados etc. o sea que la minoría de la gente pues anda sobre los 350 400 euros etc. más o menos una cosa así ya sabiendo el margen de digamos 500 rublos aproximadamente 7 euros con esa regla de tres ya sabemos que 1000 rublos serían 14 y pico sí más o menos 30 euros pues serían 2000 rublos y bueno nos quedamos en el viaje bueno pues en el viaje recomendar ir previamente a desayunar a la calle a ver si se pronunciaron en ruso Puchichnaya Ulixa lo dices mejor que ellos allí hay una serie de restaurantes cafeterías que están muy bien de precio y te sirven un típico desayuno ruso Moscúdita vale pues ya nos vamos de ahí y una vez desayunado pues ya nos vamos hacia el centro el principal lugar que vamos a visitar que es la estrella de todo es la plaza roja y el Kremlin me voy de viaje solito tenemos por ejemplo preciosas iglesias octodosas cercanas sobre todo creo yo quiero recomendar ir a las galerías GUN es donde se junta todas las principales marcas de todo el mundo y donde está el lujo una cosa también muy importante a visitar son los parques culturales históricos estaciones de metro que por cierto las estaciones de metro son muy singulares son muy como podría decir muy góticas muy góticas son son impresionantes o sea que no parecen estaciones de metro parecen palacios ah bueno lo da la arquitectura también del sitio ¿no? porque si ves el Kremlin como es pues es todo precioso luego hay calles y avenidas con kilómetros inmensas anchas de cuatro hasta seis carriles bestiar es precioso aquello desde luego es una ciudad cosmopolita 100% es preciosa a pesar de su presidente digamos es un digamos Moscú tiene todo tiene encanto tiene encanto es un centro político importante es un centro económico maravilloso histórico centro cultural científico exacto bueno y cuéntanos cuéntanos bueno pues mira también uno de los lugares muy importantes y que a mí me encanta es el teatro borxoy es impresionante y los rascacielos también que hay rascacielos es muy importante también para ver los rascacielos oye lo del burger king en la plaza roja eso es cierto sí exactamente pero está cerrado está cerrado ahora han puesto ahora lo que era burger king han puesto marca rusa una marca rusa sí 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 ¿tú lo conociste eso? no 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 eso no yo he conocido lo que es el original ah bueno el original hablando de Moscú estamos y bueno importante la gastronomía es importante degustar o saborear los brinis eso que hay es una comida típica así como unos bizcochitos que están muy buenos que se echa mermelada de arándanos o cualquier otro tipo o sea que estamos hablando de comida y de bebida el vodka el vodka es lo más conocido pero bueno tiene más bebidas que el vodka aunque yo no conozco muy bien porque yo no bebo alcohol es el motivo principal de no conocer más que el vodka pero tienen bastante bebida tienen refrescos eh tienen jugos pero todo con su marca todo con su marca claro por supuesto o sea que por ejemplo una Moscú cola claro porque todo lo que sea de pues te voy a decir una cosa la fábrica que le fabricaba coca cola si eh pues ahora le fabrica para su propia marca ya ya con la misma receta con la misma receta como dices tú esa tabla porque la tienen ellos oye la fórmula esta de la coca cola esa fórmula secreta esa fórmula que todo el mundo busca esa fórmula yo creo que con los adelantos que hay te voy a decir más esa fórmula fue robada por un americano eh a un español justamente valenciano que me estás contando te lo digo así de claro madre mía de verdad es que nos dejamos de hacer todo aquí en España de verdad o sea que la receta de la fórmula la auténtica fórmula la tenía un valenciano la tenía un valenciano que se presentó en la expo en la expo de no recuerdo que año si en Estados Unidos y se la y por H por B se la quedaron los americanos exactamente y montaron la copia y montaron el tema como medicina eh que cosas que cosas pasan a los españoles es que somos tan buenas personas que muchas veces pues nos toman así como un poco tontillos y nos quitan las cosas en fin total y como quedaste el precioso viaje a Moscú bueno pero es que es impresionante es que en tres o cinco días no se puede visitar todo porque la plaza roja es su es fripante muy roja fripante bueno aparte por sus ladrillos rojos que por eso se llama plaza roja eh también está el museo de Lenin eh donde está su momia luego está las torres star enfrente está el centro comercial gun donde he dicho que eh ahí se junta todo el lujo el lujo mundial de todas grandes marcas no voy a decir marcas porque claro sería publicidad gratuita si y luego tenemos ahí por ejemplo también eh la catedral de San Basilio es impresionante con sus coloridos en las cúpulas es precioso es precioso y la población muy maja muy maja muy campechana muy de muy de Moscú yo me he encontrado mucha gente muy campechana españoles pocos te habrás encontrado más bien iberoamericanos claro y habitantes más o menos cuántos habitantes puede llegar a tener Moscú Moscú puede tener no te voy a exagerar pero 25 millones puede tenerlos moscú 25 millones 25 millones de habitantes la mitad de españa solo en moscú ya ya bueno el río moscoba moscoba bueno si vamos a hablar del río moscoba que realmente hay hay cruceros por todo el río que también son recomendable de visitar tan grandes muy anchos y muy grandes navegables sí sí que bien oye pues todo esto hay que tomar nota por si usted algún día ahora seguramente no pero de aquí un futuro de aquí a 10 años 15 años 20 años y te voy a ver moscú esa gran desconocida que moscú todo el mundo cuando dice moscú piensan esos malvados que malos son los rusos bueno bueno pero a lo mejor los rusos mira hay hay malos y buenos en todos lados me entiendes yo soy neutra pero yo creo que es una una guerra estúpida la que están teniendo sí y más creada con intereses occidentales me entiendes sí 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 porque ahí siempre han sido primos hermanos ucranianos y rusos oye y cuantos aeropuertos tiene tres aeropuertos tres tres moscú tres uno cada punta imagino uno cada lado sí exactamente sí hay tres aeropuertos como he citado anteriormente eh y en los cuales bueno yo siempre he ido por Semeretievo de Madrid Semeretievo eh y claro tú te alojabas en hotel o sí en hoteles en hoteles en hotel y el hotel hay alguna diferencia entre un hotel ruso o un hotel europeo bueno sí un poquito hay un poquito depende de lo que tú te quieras gastar hombre eso pasa en todos los hoteles me entiendes pero sí sí hay diferencias hay diferencias pero refiero sí el hotel tiene piscina por ejemplo la temperatura que normalmente en moscú no suelen tener los hoteles piscina porque realmente climatizada el agua climatizada bueno sí alguno que tenga spa o algo claro yo los que he ido generalmente solo ha sido lo que son hotel con restaurante claro normalmente ya 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 oye pues muy bien ¿no? el viaje de hecho te gusta tanto que cueste cinco veces cinco veces cinco veces cinco veces y el más lejano fue a Siberia a Siberia oye ¿cómo te protegías del frío? hablando de todo un poco no hace tanto frío las moscuditas van súper helados pero yo te digo sinceramente que cuando yo fui que fue septiembre octubre yo iba con una chaquetilla yo no tenía frío y ellos iban ahí con con abrigos de piel pero te voy a explicar el porqué el porqué es que como tienen en las viviendas esto calefacción centralizada la tienen a tope a tope y entonces pierden esa protección natural no como en España que no tenemos para encender una estufa y tenemos que arroparnos con mantas claro tendrán la calefacción a tope porque no la pagarán ellos si si la pagan pero es algo que pasa es centralizado ya a ser centralizado le sale mucho más económico ya pero si salen a la calle en la calle tendrán que pasar claro tienen que ir como como si fuera una cebolla con capas si si o sea jersey 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 pantalón pantalón abrigo de piel etcétera por eso son tan frioleros ellos están acostumbrados al frío nosotros no estamos bueno bueno no no te puedo decir que no están muy acostumbrados al frío son muy frioleros yo he tenido aquí amigas que han venido desde Moscú en verano cuando hemos estado en Asturias y decir que tenía frío por la noche hombre Asturias Asturias no pero son 20 grados lo que baja la temperatura de noche o 18 en Asturias en Galicia y demás por la noche en verano es fantástico porque se está de maravilla tienes que ponerte hasta una rebequita de vez en cuando una sabanita una mantita duermes pero bien 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 o sea que de Rusia la llevas a Asturias claro y que tenía frío y que tenía frío que viene de Rusia o sea y como se explica y más siberiana de Siberia y tu vida en Siberia como fue bueno mi estuvo bien lo que pasa que estuve pues dos días no me volvía a Moscú eh y pero muy bien Siberia no es tan en la época que fui yo me entiendes no era era otoño era más bien un poco lluvioso porque es una zona verde con muchas montañas muchos bosques eh fui a la fábrica de chocolate también muy conocida allí rusa y bueno me gustó bastante estuve casi muy cerquita de la frontera de Mongolia muy 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 cerquita y en Kraknojat es donde estuve pues es el mundo de los viajes los viajes los viajes de un Hidalgo con Juan Esteban Hidalgo de viaje y 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 más de viaje el próximo viaje ¿dónde va a ser? ¿dónde nos va a llegar? mira nos vamos a ir al próximo viaje nos vamos a ir a la capital de Bielorrusia a Mint bueno también has estado ahí también he estado en Mint sí 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 el caso el día que te vea ya te digo en Benidor en dos remolinos o en barbate o en chiclano voy a decir pero bueno este hombre que habrá hecho para aparecer por aquí muy bien Juan muchísimas gracias 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 por viajar tanto llévate la mochila la mochila la mochila la mochila para los viajes de un Hidalgo en la sintonía de la 93 gracias Juan un saludo buenos días adiós hoy nos hemos ido de viaje a Moscú antes de la pandemia hemos ido de viaje a Siberia con Juan Esteban Hidalgo en los viajes de un Hidalgo 93.0 FM 93.0 FM 93.0 FM Medios días en la onda con Jorge Plaza ese soy yo pero Jorge no me conoce nadie yo soy el de la radio soy su amigo el de la radio el de la radio viva el de la radio de la radio de España y sí querido amigo oyente de mi alma y de mi corazón esta es la sección de los cumpleaños un apartado en el que todos los días felicitamos el cumpleaños pues a los amigos oyentes que nos envían un whatsapp yo se lo cuento si usted cumple años hoy por ejemplo que es miércoles día 15 de mayo del 2024 pues le deseamos muchísimas felicidades le deseamos lo mejor le deseamos que cumpla usted muchos años más que nosotros lo veamos que lo pase muy bien que tenga muchos amigos y amigas que lo disfrute que esté rodeado de sus seres queridos y que bueno recuerde que si se llama usted Isidro o Isidro pues y cumpleaños pues felicidades doble y por otro lado que es a lo que ida si usted quiere que felicitemos a alguien en su nombre y bajo su responsabilidad es muy sencillo hacemos un regalo maravilloso felicitamos ese ser querido haciendo un regalo original y gratuito o sea muy económico siempre y cuando usted nos envíe un whatsapp al 606-739-464 indicándonos su nombre el nombre del cumpleañero o cumpleañera la fecha en la que cumple años el número de años que cumple y desde que parte de España me sintoniza usted y hoy amigos oyentes día 15 de mayo San Isidro para más datos nos vamos hasta el encinar de los reyes en Madrid porque nos envió un whatsapp hace ya un par de semanas Maica Maica decía por favor a ver si es posible que para San Isidro felicitemos a Adelmo Clemente que hoy cumple 43 años y nos sintoniza desde el encinar de los reyes entonces el equipo de la radio se ha puesto en contacto con Maica oye Maica nos confirmas que sobre esta hora aproximadamente Adelmo Adelmo Clemente está escuchando la radio y hace un ratito dice confirmado está con la radio puesta así que Adelmo que seguramente está usted diciendo seré yo pues claro que es usted Adelmo Clemente cumpleaños feliz Adelmo soy el de la radio si esa voz que suena en el transistor ese soy yo que está usted en el encinar de los reyes felicidades en nombre de Maica en nombre de la familia en nombre de los amigos y también en nombre de la radio viva en España que es la 93 FM Adelmo que cumpla usted otros 43 años más y después otros 43 más y ya se podrá jubilar y que nosotros lo veamos le deseamos en este día Adelmo muchísima salud muchísima amistad regalos que lo pase usted bien que gaste poco y desde luego que siga usted escuchando la radio en el encinar de los reyes que eso tiene que estar por algo vendas o algo así más o más no me haga mucho caso eh Adelmo cumpleaños feliz Adelmo Clemente 43 años en San Isidro día 15 de este mes de mayo del 2024 usted cumple hoy 43 años y Maica le quiere felicitar y yo también yo también porque después le vamos a enviar la grabación a Maica para que si usted lo tiene a bien la reparte entre sus seres queridos aquí tengo la tarta Adelmo la tarta de la 93 que es una tarta así como de chocolate y tiene nata por encima que pone 93 punto cero FM tengo aquí dos velitas que me han sobrado bueno que no se gastan nunca como todo el mundo cumple 40 y tantos tengo las velas el 4 y el 3 que le voy a poner le voy a pinchar en esta tarta radiofónica imaginaria el 4 y el 3 mmm no me equivoco eh no pongo el 3 y el 4 para que sea 34 pongo el 4 y el 3 para que sea 43 pincho el 4 y pincho el 3 y atento Adelmo piense un deseo esto es un juego que hacemos aquí en la radio que somos mucho de juego se me ha caído el 3 perdón ya tengo el 4 y el 3 pinchadito aquí y ahora voy a encenderlas usted piense un deseo vaya pensando un deseo y después le digo como sopla usted las velas el 4 y el 3 voy a encender el 4 con este mechero que le robé a mi amigo Fofito que ojo para robarle un mechero a Fofi hay que estar preparado de verdad a ver déjeme usted que voy a encender el 4 el 4 está encendido que olor a cera que olor a tarrota de chocolate mmm que fría está la tarta yo lo voy a encender el 3 Adelmo el 3 encendido el 4 el 4 y el 3 ha pensado usted en el encinar de los reyes un desreo Adelmo si bueno pues a la de 3 sopla usted a la radio y se cumple su desreo a ver 1 Adelmo 2 Adelmo Clemente y 3 sople usted a la radio happy verdes happy verdes tuyos como dice mi amigo que se han apagado las dos velas felicidades ahora hay una mezcla de olor a cera con ese pequeño humillo que desprende las velitas tan pequeñitas y el 4 y el 3 y y y hemos he pinchado he metido el dedo en la tarta y mi amigo mmm chocolatito y la nata que rico está el chocolate hombre yo soy más de salado claro pero que está muy bueno felicidades Adelmo esta grabación se la enviamos a Maica que es la que nos ha enviado al whatsapp y si quiere usted pues nos envía una foto al 6067 39464 pues no lo sé con la botella de cava con la botella de sidra con los amigos nos manda usted un vídeo y nosotros se lo agradecemos aparte de subirlo a las redes sociales y si usted quiere que hagamos este regalo tan original a todo el mundo le gusta que le feliciten por la radio si usted quiere que le hagamos este regalo tan especial tan maravilloso nos tiene que enviar un whatsapp a ese teléfono mágico que es el 606739464 indicándonos su nombre en este caso Maica el nombre del cumpleañero o cumpleañera en este caso Adelmo Clemente la fecha a la que cumpleaños hoy día 15 de mayo del 24 el número de años que cumple que es 43 y desde que parte de España me sintoniza usted en este caso es el encinar de los reyes en Madrid y hacemos esta esta tonta la hacemos y después se lo enviamos si usted la reparte entre sus contactos ya sabe como somos Adelmo felicidades también somos personas que los cumples Adelmo que nombre tan bonito ay Adelmo feliz jorge plaza en el 93 de tu FM escúchanos 93.0 FM la 93 la 93 deportes avance deportivo con Roberto González 93.0 la 37 y penúltima jornada de la liga y eSports ya está aquí desde el sábado 19 de mayo a las 9 de la noche en Mendizorroza a la vez Getafe y el domingo viviremos una apasionante jornada unificada con duelos muy interesantes por el descenso, la permanencia, Europa y los puestos de cabeza Athletic Club de Bilbao Sevilla, Atlético de Madrid Osasuna, el Barça recibe al Rayo, Betis Real Sociedad, Cádiz de las Palmas, Mallorca Almería con todo en juego, Granada Celta, Valencia Girona y el Villarreal que cerrará jornada recibiendo en casa al campeón de la competición el Real Madrid. ya sabes, no te pierdas esta penúltima jornada liguera que decidirá el devenir de todos los puestos de la tabla, la liga eSports 93.0 FM La 93 Deportes Avance Deportivo Con Roberto González 93.0 ¿Iguales? No, no todos somos iguales frente al cáncer. Tu código postal afecta más que el código genético en la desigualdad frente al cáncer. Descubre todas nuestras diferencias en AcuerdoContraElCáncer.com y únete al acuerdo para luchar contra las desigualdades. Asociación Española Contra el Cáncer Para ponerte en contacto con nosotros envíanos un WhatsApp al 606-739-464 Si usted es empresario o dispone de una mediana o pequeña empresa PyME le ofrecemos la oportunidad de anunciarse a unos precios acordes a su nivel ofreciéndole un espacio publicitario en el programa dedicado a pequeñas y medianas empresas La 93 FM con las pequeñas y medianas empresas Llámenos para mayor información al Departamento Comercial 91 872 9916 O envía un WhatsApp al 606-739-464 Le informaremos detalladamente 93.0 Hoy comenzamos de una forma diferente La sección la radio pregunta y el pueblo responde En la sintonía de la 93.0 de su frecuencia modulada A través de la aplicación para su móvil Hoy es un día festivo en el centro de la ciudad de Madrid ¿Sabe usted que nosotros todos los días salimos a la calle con un micrófono Y preguntamos cuestiones de todo tipo a los ciudadanos? Con el único objetivo de saber, de conocer de primera mano Pues lo que, yo que sé, pues sus opiniones, sus reflexiones, sus ideas Sus expresiones Y hoy, como no podía ser de otra forma Hemos salido a la calle para preguntar por San Isidro El patrón San Isidro, San Isidro, San Isidro ¿Sabe usted cuáles son las rosquillas de San Isidro? ¿Sabe usted quién fue San Isidro? Vamos a preguntarlo directamente al pueblo ¿San Isidro? Sí El patrón El patrón ¿Y sabes qué día se anda cerca, el día de su celebración o...? Yo no, la verdad ¿Tú sabes el día? El día 15 de mayo El 15 de mayo ¿Y qué suele hacer la gente ese día 15 de mayo? A la pradera de San Isidro, para comer la tortillita, los pimientos y el poli ¿Y se suele ir con la familia, los amigos, lo suele hacer usted? Llevo dos años que no lo hago, pero lo he hecho siempre ¿Y qué suelen poner ahí conciertos? ¿Qué tipo de eventos suelen realizarse ahí en la pradera? En la pradera de los castillos de Madrid, lo típico, de ir con los trajes de chulapa y chulapo y a beber agua del santo Y los conciertos de las vistillas ¿Y hay algún tipo de dulce que se coma habitualmente o algún tipo de plato? La rosquilla, las listas y las tontas ¿Las listas y las tontas? ¿Y sabe cuál puede ser la diferencia entre una y las otras? El azúcar blanco que lleva una y la otra no lleva ¿Sabe usted quién es San Isidro? No Es un santo, pero no sé de qué ¿Y no se te puede ocurrir de dónde puede ser ese santo? San Isidro, no, 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 es que no, no, no me viene a la cabeza ahora ¿Sabe usted quién es San Isidro? Sí, sí, sí sé quién es ¿Quién quién es? Un labrador, un santo labrador ¿Un santo de dónde? De Madrid ¿Y qué día se festeja ese santo? El día 15 de mayo ¿Y sabe usted qué se suele hacer ese día para celebrarlo? Se va a la pradera San Isidro, que es una pradera cerca del Manzanares, a merendar con la familia A merendar con la familia y con un buen ambiente y con conciertos y... Sí, está muy bien, hay gente, hay mucho ambiente y bueno, nos lo pasamos bien ¿Y conoce usted algún tipo de comida típica que se celebre ese día, algún dulce? Bueno, están las rosquillas, hay dos tipos de rosquillas, tontas y listas, me parece que son Sí, sí, esas ¿Y no sabe usted qué diferencia tiene una de la otra? Creo que una de ellas lleva por encima azúcar, azúcar seca, no sé si azúcar glas, pero seca Y la otra no lo lleva ¿Y me podría decir cuál es su favorita? Las dos ¿Sabe usted quién es San Isidro? San Isidro es el patrón de Madrid San Isidro es el labrador ¿Y sabe usted qué día se celebra el día de San Isidro? El día 15 ¿El día 15 de? De mayo ¿Y sabe usted qué tipo de celebración, cómo suele la gente celebrar el día? Mucho, 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 se celebra mucho en Madrid y en los pueblos Sanos ¿Y hay algún sitio que acudan las familias, así muy típico? Sí, 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 recuerdo de San Isidro, pues oye, sale la gente al campo a merendar, a muchas cosas ¿Y qué suele merendar, así algún tipo de...? Tortillas, tortillas, qué le voy a decir más, pues muchas cosas de esas, normal ¿Hay un típico dulce, así muy...? Dulce, sí, lo habrá, pero ahora mismamente yo en San Isidro, pues lo que más es conocido así en Alcanda, que no es fiesta local aquí, que es en Campo Real, a 6 kilómetros de aquí, que está arriba, ahí sí se celebra San Isidro ¿Sabe usted quién es San Isidro? Sí, San Isidro Labrador Que es el patrón de Madrid, ¿verdad? ¿Y conoce qué día se celebra? Sí, el 15 de mayo ¿Y qué tipo de celebración se suele hacer en algún sitio, que suele acudir la familia, con los amigos? Pues en Madrid hacen la verbena de San Isidro, hacen fiesta y tal, pero vamos, yo es que tampoco soy de aquí ¿Y no te suena algún tipo de plato típico, algún dulce? Las rosquillas, la tonta, la lista y no sé cuál más, hay tres tipos de rosquillas ¿Y no sabe la diferencia que puede haber entre las dos? Pues la verdad que me parece que las que dicen la tonta, son unas que no tienen casi sabor, y la lista es una que lleva como azúcar glaseada por arriba ¿Y las ha probado? ¿Tiene alguna preferida? He probado la lista La lista, y la tonta no, las he dejado para... Es para las tontas Bueno, bueno, muy bien, eh, como nos gusta la fiesta a todos, y más aún, el dulce, porque la mayoría sí que habéis probado estas rosquillas tan famosas que se suelen tomar hoy por Madrid Y bien, San Isidro Labrador, como ya sabéis, se celebra hoy, 15 de mayo, y es conocido porque tenía el don de encontrar agua Manantiales, vamos, es por eso que cuidaba de las tierras Aquí en Madrid se celebra en varios sitios, pero sobre todo, en el barrio de San Isidro, en Carabanchel Donde ya sabéis que es típico ir a merendar al césped de la pradera, y pasar el día, porque hay feria, baile y de todo Estos días los madrileños se muestran más castidos que nunca, y se visten de chulapos para bailar el chotis como el que estamos escuchando También se visten de goyescos, y es una buena oportunidad para conocer el lado más popular y tradicional de Madrid Hay romerías y verbenas, y por supuesto, no puede faltar el dulce principal, que son las rosquillas Hay cuatro tipos, las más conocidas, las que se llaman tontas y listas Hay que ver todo lo que aprendemos, eh, en la radio pregunta, y el pueblo responde En la sintonía de la 93.0, hoy San Isidro Felicidades Isidro e Isidra Y con esto, ponemos punto y final a la sección la radio pregunta, y el pueblo responde 93.0 FM ¿Desea alquilar un coche, furgoneta, camión, isotermo o frigorífico? La solución es Autostrada Nuestros precios no tienen competencia Autostrada, en Arganda del Rey, Camino de San Martín de la Vega, número 21 Teléfono 91 871 9291 91 871 9291 Sucursales en Alcalá, Torrejón, Azuqueca y Guadalajara En alquiler de vehículos, no lo dude, Autostrada desde 1973 Anúnciese en la 93.0 FM Departamento Comercial Telefono y WhatsApp 606 73 94 64 Atención, promoción en Campo Real ¿Quieres vivir rodeado de naturaleza? ¿Quieres estrenar tu nuevo hogar a un precio increíble? Pues ahora es tu oportunidad Desde 98.000 euros masiva Bilsa Tiene lo que necesitas Edificio de viviendas en Campo Real A 30 minutos de Madrid Localidad Donde poder disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad Edificio con únicamente 12 viviendas Divididas en dos portales con 6 viviendas cada uno Con uno y dos dormitorios Y todos con trastero incluido en el precio y plaza de garaje opcional Todas exteriores con calidades inmejorables Ven a visitar nuestra vivienda piloto y descubre tu nuevo hogar Atención, 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 atención Solamente quedan 4 viviendas 4 viviendas Entrega de llaves inmediata Infórmese en Bilsa Grupo Inmobiliario Avenida de Madrid número 134 Avenida del Ejército número 14 En Arganda del Rey Y Avenida de Pablo Iglesias número 81 En Rivas Bacia Madrid 91 875 75 75 O en www.bilsa.es Club 93 FM Si tiene un negocio o una pyme Asóciese al Club 93 FM Es gratis Se beneficiará de importantes descuentos en publicidad También les podemos financiar a coste cero la publicidad Porque la publicidad no es cara Llámenos al Departamento Comercial 91 872 99 16 O por correo electrónico La 93 FM Radio La 93 FM Radio Arroba La 93 FM Radio La 93 FM Radio Ale, pero qué bueno, ¿verdad? Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno, el plato del día. ¿Sabes que todos los días en el Radio Cocina o en la Radio Cocina de la 93 les elaboramos un plato especial? Este programa se repite a las 10 de la noche, de 10 a 12 de la noche, y a veces los platos del día valen para esta hora, para el mediodía, y también para por la noche. Y usted se preguntará, ¿y quién es el que nos prepara el plato del día, el postre, el tente en pie, ese plato elaborado? Pues, ¿quién va a ser? Es nuestro jefe de cocina, jefe de jefes de jefes de cocina, Maese Darío de Punto Álvarez, que nos trae todos los días algo muy bueno, pero qué bueno, qué bueno, qué bueno. Maese Darío de Punto Álvarez, maestro, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenos medios días. Buenos medios días, maestro. ¿Qué plato es el que nos traes hoy? Hoy les traigo roscón de queso. Atentos, ¿eh? Roscón de queso. El roscón de queso, por ejemplo, para los oyentes que nos sintonicen por la noche, este plato, ¿cómo nos sentaría a la hora de cenar? Yo opino que bien, sobre todo porque no es especialmente fuerte, y ahora cuando nombre los ingredientes, el queso en concreto, los quesos apropiados para el roscón, no son especialmente fuertes. Entonces, son platos muy elaborados por Maese Darío de Punto Álvarez. Lo primero que tenemos que saber para elaborar un roscón de queso es o son los ingredientes. ¿Qué ingredientes, maestro, son los necesarios? Un vaso y medio de agua, unos 370 mililitros, 120 gramos de mantequilla, 180 gramos de harina, 125, bueno, unos 125 gramos de gruller rallado o un semicurado rallado, un queso que no suelte demasiada grasa, que no esté muy fuerte y que tenga buen punto de fundición. Son 4 huevos y sal. Fíjese, los ingredientes ya los tenemos encima de la mesa del Radio Cocina de la 93. Y ahora pasamos con la elaboración. ¿Cuál es la elaboración para hacer un roscón de queso, maestro? En primer lugar, en un cazo ponemos el agua y casi toda la mantequilla con un poquito de sal. Reservamos también un poco de la mantequilla para luego poder untarlo en la bandeja, en la chapa para el horno. Ponemos a cocer y cuando hierva echamos de golpe la harina y damos vueltas muy rápidas hasta que la masa se desprenda de las paredes y forme una bola. Se retira del fuego y agregamos casi todo el queso. Se remueve bien y vamos añadiendo los huevos uno a uno y no echamos el siguiente huevo hasta que el anterior esté bien incorporado a la masa. Untamos la chapa a la bandeja de horno con la mantequilla que habíamos reservado y echamos la masa encima. Formamos un agujero en medio de la masa y le damos forma de rosca, de roscón con las manos. Espolvoreamos el queso sobrante y metemos al horno que previamente habríamos calentado unos 5 minutos. Ponemos el horno a fuego medio unos 30 minutos y luego a fuego un poco más fuerte unos 15 minutos más hasta que el roscón esté bien levantado y doradito. Y ya estaría, lo único es servir caliente. Y ya está. Y ya está, fíjese con qué arte, con qué profesionalidad nos ha creado el maestro Darío de Punto Álvarez un roscón de queso. Pero qué rico y qué bueno, qué bueno, qué bueno que está el roscón de queso del jefe de cocina, del jefe de jefe de jefe de cocina, maestro Darío de Punto Álvarez. Maestro, gracias y hasta mañana. Gracias a ti y a ustedes, hasta mañana. Hasta mañana, roscón de queso, pero qué bueno, qué bueno, qué bueno. Cante usted conmigo. Roscón de queso, ¿cómo está el roscón de queso? ¿Eh? ¿Cómo está? Pues está, está muy bueno, muy bueno, muy bueno. El roscón de queso de maestro Darío de Punto Álvarez en la 93. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno el cariño que siento por ti! 93.0 Para ponerte en contacto con nosotros, envíanos un WhatsApp al 606-739-464. Es el momento de vivir mejor, residencial Faros del Sureste, promoción situada en la avenida del Mediterráneo 12, con todo lo necesario para vivir con la mayor comodidad. Cerca de colegios, institutos, centro de salud, supermercados y a cinco minutos del centro de la población, edificio de sólo 18 viviendas, de tres dormitorios, con garaje, piscina y zona de juegos. El proyecto se ha ideado primando la calidad del diseño y los materiales empleados. El respeto por el medio ambiente y los nuevos tiempos ha hecho que se diseñen las viviendas con las últimas técnicas en criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. De este modo, conseguimos alcanzar el mayor confort para nuestros propietarios, con calidades inmejorables y la posibilidad de elegir entre tres acabados diferentes. No lo pienses más, es el momento de elegir vivir mejor, residencial Faros del Sureste es, sin duda, la mejor opción. Infórmese en Bilsa, Grupo Inmobiliario, Avenida de Madrid, número 134, Avenida del Ejército, número 14, en Arganda del Rey, y Avenida de Pablo Iglesias, número 81, en Rivas, Bacia, Madrid, 91 875 75 75, o en www.bilsa.es. Si usted es empresario o dispone de una mediana o pequeña empresa PYME, le ofrecemos la oportunidad de anunciarse a unos precios acordes a su nivel, ofreciéndole un espacio publicitario en el programa dedicado a pequeñas y medianas empresas, la 93FM con las pequeñas y medianas empresas. Llámenos para mayor información al Departamento Comercial, 91 872 99 16, o envía un WhatsApp al 606 73 9464. Le informaremos detalladamente.